De enero a marzo, el Observatorio de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir contabilizan al alrededor de 16 femicidios. En este mes ya se registró el primer caso de un adolescente de unos 17 años que fue asesinada en una vivienda donde alquilaba en las cercanías del mayoreo. Pero en esta organización existe preocupación ya que la mayoría de estos casos están impunes. Es lamentable que cada día, cada mes, cada fin de semana amanecer con estas tragedias, estas noticias de un femicidio. Y más que todo esto nos pasa porque estamos ante una sociedad machista donde realmente el único culpable de estos femicidios es el agresor. Es ese hombre porque actuó con tanto odio y saña en arrebatarle la vida de las mujeres. Esto nos dice cómo los hombres están siempre en que el cuerpo y la vida de las mujeres es propiedad de ellos. Y esto para ellos es algo que les toca en su ego porque si vemos en el observatorio, el mayor número son exparejas. ¿Y esto de por qué exparejas? Porque las mujeres ya dicen ya no. Entonces al decir ya no les cuesta la vida. Flores dijo que las 12 regiones de la costa caribe ocupan el primer lugar de estos hechos violentos y las edades de las víctimas andan entre los 13 a 60 años. Para esta fecha de lo que va del año ya van tres adolescentes y todas estas mujeres son mujeres que son trabajadoras. Eran sostén de su familia, eran las que mantenían el hogar y que lamentablemente dejan ya niños en la orfandad. Que quedan al decir al buen nicaragüense en las manos de quien sea y cómo seguirá a ser su futuro. ¿Por qué? Por esta situación de violencia que el Estado, el gobierno no está asumiendo. Noticias 12, Darlene Tellez.